Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marco Benalcázar. Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de matemáticas discretas. En esta clase vamos a estudiar algunos demos de programas para la generación de permutaciones y vamos a analizar la complejidad computacional de estos programas en función o con respecto al tiempo. En esta parte nosotros tenemos un pseudocódigo tomado del libro de matemáticas discretas de Johnson-Baud que nos permite generar todas las permutaciones que se pueden generar de un conjunto de n elementos seleccionando todos los elementos a la vez. En la clase previa de permutaciones nosotros habíamos estudiado que el número total de permutaciones de n diferentes elementos que nosotros podemos tener seleccionando n elementos es n factorial. Anteriormente nosotros nos habíamos dedicado a encontrar el número de soluciones o de permutaciones que teníamos o podíamos generar a partir de un conjunto de n elementos diferentes. Este programa o este algoritmo que nosotros tenemos aquí en forma de pseudocódigo nos permite generar todas y cada una de esas permutaciones o todos y cada uno de esos reordenamientos de un conjunto de n elementos. En este caso la entrada de este algoritmo es el valor de n que corresponde a un número entero positivo que nos indica cuántos elementos contiene el conjunto de partida para generar las permutaciones y la salida que nos devuelve este programa son todas las permutaciones o todos los reordenamientos que yo puedo generar a partir de este conjunto. Desde este punto de vista para tener más claro lo que hace este programa vamos a poner un ejemplo bastante sencillo y vamos a suponer que n es igual a 2 vamos a suponer que n es igual a 2 por lo tanto el conjunto de partida va a tener los elementos 1 y 2 y lo que vamos a generar son todas las permutaciones de 1 y 2 que en este caso sería la permutación 1 2 y la permutación 2 1 nosotros sabemos que con dos elementos tenemos 2 factorial permutaciones esto es el número de permutaciones. Bien con este sencillo ejemplo entonces recapitulando hemos seleccionado el valor de n igual a 2 nosotros sabemos que con dos elementos podemos generar 2 factorial permutaciones es decir dos permutaciones en definitiva y lo que hemos hecho luego es imprimir las dos posibles permutaciones que podemos generar a partir de los elementos 1 y 2. La tarea de este programa es justamente dado cualquier valor de n siempre y cuando n sea un entero positivo lo que hace este programa es imprimir todas las permutaciones y este programa imprime las permutaciones en un orden lexicográfico es decir que cada una de las filas o los elementos que aparecen en cada una de las filas están o más bien dicho el orden en el que se imprimen las filas está dado siguiendo el orden lexicográfico. Más adelante estudiaremos este tipo de ordenamiento en detalle pero por ahora simplemente vamos a decir que este ordenamiento sigue o es la base con el cual se ordenan las palabras en los diccionarios. Bien en este caso si nosotros analizamos este pseudocódigo nosotros podemos darnos cuenta que en la línea 1 tenemos el nombre de este algoritmo. En este caso el algoritmo se llama permutación y recibe como entrada n. En la línea 2 empieza un glasso for que empieza en el valor de 1 y termina en n y el índice es i. En la línea 3 nosotros podemos ver que en cada iteración del for se asigna al vector s en la posición i justamente el valor de i y en la línea 4 se imprime la secuencia de valores o el vector s en cada una de sus componentes o se imprime cada una de las componentes del vector s desde 1 hasta n. Bien en este caso nosotros nos podemos dar cuenta de que entre las líneas 2 y la línea 4 se ejecutan n operaciones básicas. Esas n operaciones básicas, bueno, o esas n operaciones básicas sí corresponden cada una a una asignación. Desde la línea 5 Hasta la línea 24 se ejecuta este lazo for Que tiene como índice de nuevo la variable i y que empieza en 2 y termina en n factorial. Por lo tanto, lo que sabemos de esta parte es que todo lo que está dentro de este lazo for, de este segundo lazo for, que empieza en la línea 5 y termina en la línea 24, se ejecuta un total de n factorial menos 1 veces. Entonces, todo esto se ejecuta n factorial menos 1 veces. Bien, si nosotros vamos revisando brevemente lo que hace este código, nos damos cuenta que en la línea 6 tenemos una asignación, bueno, una resta y una asignación. Luego tenemos un while, ok, que se ejecuta en la medida en la que la componente m-ésima del vector s sea más grande que la componente m-ésima más 1, ok, y cada vez quiter este lazo while, se decrementa el valor de la variable m en 1 y se asigna, bueno, eso sería lo del lazo while. Entonces, el lazo while termina, empieza en la línea 7 y termina en la línea 9. Una vez que termina de ejecutarse este while, se ejecuta la asignación de n a k, es decir, se pasa el contenido de n a la variable k. Y de nuevo tenemos un while que se cumple en la medida en la que la componente m-ésima del vector de s sea más grande que la componente k-ésima del mismo vector. De nuevo, este while empieza, o más bien dicho, en este caso el while empieza en la línea 11 y termina en la línea 13. Luego tenemos un intercambio de valores, lo que antes estaba en m pasa a k y lo que antes estaba en k, en la posición k del vector s, pasa a la posición m del mismo vector s. Luego tenemos una asignación del valor m más 1 a p, es decir, tenemos una suma y una asignación, luego tenemos una asignación del valor de n al valor de q. Y luego tenemos nuevamente un while, que se cumple mientras p sea menor que q, donde se hace un swap, se intercambian los valores de s entre la posición p y la posición q. En la línea 20 se hace una asignación o se actualiza el valor de p, y en la línea 21 se actualiza el valor de q. En este caso, este while empieza en la línea 17 y termina en la línea 22, y finalmente tenemos lo que está contenido en la línea 23, que es simplemente imprimir todos los valores. Entonces, asumiendo el peor de los casos, nosotros podemos darnos cuenta de que este while se va a ejecutar n veces, en el peor de los casos. Entonces, esto se va a ejecutar n veces. Obviamente tendremos que ir contando luego el número de operaciones, pero para simplificar el análisis podemos asumir esto que estamos poniendo aquí. Esto también se va a ejecutar n veces. Entonces, cada while de los que están contenidos aquí se van a ejecutar como máximo n veces, ok, y luego lo demás pues son simplemente operaciones básicas. Ok, claramente de este análisis muy breve que hemos hecho de este pseudocódigo, nos podemos dar cuenta de que la parte más conflictiva, o la parte que ejecuta más operaciones básicas, es la parte del código que está entre las líneas 5 y 24, que se repite n factorial menos 1 veces. Ya nos podemos dar cuenta nosotros que la función de complejidad temporal para el peor caso de este algoritmo, tiene un término que es un factorial, y este término factorial va probablemente a estar multiplicado, bueno, más que probablemente va a estar multiplicado por n, y también obviamente por alguna constante que sería la suma de todas las operaciones que se ejecutan tanto fuera de los while, como dentro de los while. Y ya habíamos hecho nosotros anteriormente cuando analizábamos la notación asintótica de funciones factoriales, que este es un crecimiento exponencial con base constante y base variable. En definitiva, lo que queremos darnos cuenta o lo que nos hemos dado cuenta al hacer este análisis es que, si nosotros queremos saber qué tan complejo es el número de operaciones que ejecuta, o cómo cambia el número de operaciones básicas que ejecuta este algoritmo, a medida que el tamaño del problema crece, en este caso el tamaño del problema es el tamaño del conjunto que yo voy a permutar, es un buen punto de partida considerar que este programa al menos ejecuta n factorial menos operaciones básicas, en realidad ejecuta más, pero bueno, este sería un buen punto de partida. Y eso es justamente lo que vamos a analizar en un momento. Lo que tenemos en la siguiente, en esta lámina, es simplemente un... Hemos consultado la ayuda de esta función permmn, que es una función de MATLAB cuyo código ha sido encriptado. Pero bueno, básicamente esta función de MATLAB lo que hace es implementar este pseudocódigo en lenguaje, o más bien dicho, usando la sintaxis de MATLAB. Y aquí nos muestra un ejemplo. Este código ha sido entregado a ustedes como parte de esta clase para que lo puedan usar. Y justamente aquí tenemos un ejemplo de cómo podemos usar. Nosotros tenemos que invocar a la función permmn, como variable de entrada le damos el tamaño del conjunto que nosotros queremos permutar. Y X es la variable, en este caso va a ser una matriz, que va a tener un número de filas igual al factorial de 3, para este ejemplo. Y un número de columnas igual a 3. Es decir, en cada fila de X va a estar una permutación, mientras que cada columna va a ser un elemento de la permutación. Entonces, X... Tiene n factorial filas, como se indica, y n columnas, donde cada fila es una permutación diferente. Nosotros también tenemos la opción de poner la variable o la bandera print, que en este caso no solamente asigna a X las permutaciones, sino que también nos muestra en pantalla cuáles son esas permutaciones. Y aquí tenemos justamente un ejemplo, donde le decimos permute o imprima todas las permutaciones de dos elementos con la variable print o con la bandera print, y adicionalmente asigne esas permutaciones a la variable X. ¿Ok? Este programa, por el modo en el que se ha implementado, tiene una complejidad espacial que depende directamente del número de permutaciones que se están generando. Y obviamente, el número de permutaciones, o más bien dicho, el número de operaciones básicas, también tiene que ver con n factorial. Entonces, el análisis que vamos a presentar en esta parte de la complejidad temporal de este algoritmo, va a servirnos para este caso particular, tanto para el tiempo como para la memoria. En este caso, nosotros vamos a considerar un caso más general, y es el hecho de que vamos a asumir de que no necesariamente estamos imprimiendo permutaciones que contienen todos los elementos del conjunto de partida, sino, en general, permutaciones donde seleccionamos algunos de esos elementos, en realidad seleccionamos R elementos, y esos R elementos los ponemos en algún orden. Nosotros ya habíamos estudiado esta fórmula, y nosotros sabemos que R puede tomar un valor entre 0 y n. Entonces, claro, este caso de aquí es más general que seleccionar todos los valores de un conjunto, puesto que esto nos permite, si ponemos n, estaríamos seleccionando, generando todas las permutaciones, o en el caso extremo, si seleccionamos ningún elemento, estaríamos generando el conjunto vacío, y también nos permite generar permutaciones con un número de elementos entre 0 y n. Bien, nos acabamos de dar cuenta, en base al ejemplo anterior, que el programa que estuvimos analizando tiene un lazo for que va iterando por cada una de las permutaciones que vamos a generar, y luego lo que se hace una vez que se va iterando sobre cada permutación a generar, o dentro de cada permutación a generar, pues, lo que hago es construir justamente la permutación. Este for va iterando sobre cada una de las permutaciones a generar, excepto la primera. Ok, y todo lo que tengo dentro es simplemente un procedimiento que me permite generar cada una de las permutaciones, o la permutación que el lazo for me indica. Entonces, como habíamos dicho, es para tener una idea de qué tan complejo es ese programa, podemos nosotros tomar como punto de partida el número de permutaciones que tenemos que generar, y eso está dado por esta expresión que nosotros tenemos aquí. Vamos a calcular la notación asintótica o grande de esta función que nos da el número de permutaciones, seleccionando r elementos a partir de un conjunto de n elementos, y poniendo o generando todos los órdenes de esos r elementos. Bien, nosotros habíamos estudiado en la clase anterior que la fórmula que corresponde a esta expresión es esta que nosotros vemos aquí, donde los términos que están entre corchetes justamente son los que nos permitían pasar de la expresión que está en el numerador fuera de los corchetes a esta expresión compacta cuando multiplicábamos y dividíamos para los términos que están entre corchetes. Bien, vamos nosotros únicamente a tomar la parte que está fuera de los corchetes en el numerador y vamos a aplicar la definición de la función o de la notación o grande que nos dice que tenemos que encontrar una función que crezca o que sea nos dé valores positivos y adicionalmente que crezca más rápido o que nos dé valores más grandes o los sumiguales que la función que estoy analizando. Entonces nosotros habíamos aprendido que si término a término, yo hago que la expresión del lado derecho sea más grande que la del lado izquierdo, más grande o igual, pues el resultado es que en el lado derecho estoy obteniendo una función que me da valores más grandes o los sumiguales que lo que tengo en el lado izquierdo. Entonces, para este n de aquí, uso este n de acá, para este n-1 uso este n de aquí y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden darse cuenta de que aquí yo tengo en realidad r términos o r factores que se multiplican y por lo tanto, si tengo r factores que se multiplican, pues esto es igual a n a la r, que es justamente lo que nos dice esta parte. Por lo tanto, de este análisis nosotros concluimos que esta función que nos permite generar las permutaciones, todas las permutaciones seleccionando r elementos a partir de un conjunto de n elementos, tiene un orden de crecimiento n a la r. Es decir, depende de dos variables. En la siguiente lámina, lo que vamos a hacer es analizar el comportamiento de esta función dando o considerando algunos valores que puede tomar r. En particular, vamos a considerar como primer caso cuando en esta notación, r toma valores cercanos a cero. Entonces, para cuando r es igual a cero, esta expresión tiene un orden de crecimiento constante que se calcula como el límite de esta función cuando r tiende a cero, de n a la r, y eso es uno. Para cuando r es igual a uno, este orden de crecimiento pasa a ser lineal. Para cuando r es igual a dos, este orden de crecimiento pasa a ser un polinomio de segundo orden. Noten ustedes que a medida que el valor de r aumenta, evidentemente aumenta también la velocidad de crecimiento del número de operaciones básicas. Si tomamos en cuenta nosotros este hecho, podemos dar la siguiente interpretación. Para cualquier valor de n positivo y valores de r pequeños, pequeños con respecto a n, o cercanos a cero, podemos decir, la complejidad de listar todas las permutaciones de r elementos a partir de un conjunto de n elementos es polinómica. Pero noten ustedes que el orden del polinomio va aumentando a medida que aumenta r. Entonces, en realidad, si bien es polinómico, pero bajo el criterio que habíamos dado que programas, que para el peor de los casos tiene un crecimiento polinómico mayor de segundo orden, ya no eran eficientes, tenemos que encontrar o darnos cuenta de que, en realidad, generar permutaciones, si n es grande, es eficiente desde el punto de vista de tiempo para valores de r pequeñitos. Puede ser 1 o 2. Si ya pongo 3, pues obviamente eso ya va a tomar más tiempo. Si pongo 4, mucho más tiempo y así sucesivamente. Y los programas que estuvimos analizando, dado que almacenan en matrices todas las permutaciones, van a tener una complejidad espacial similar a la complejidad temporal. Es decir, la demanda de memoria va a ir creciendo en orden de magnitud del polinomio con respecto al aumento del valor de r. Consideremos ahora un segundo caso. Ahora vamos con valores de r cercanos a n. Es decir, vamos hacia el otro extremo. ¿Qué pasa cuando r vale n medios? Bueno, la notación asintótica ahora pasa a ser n a la n-2. Cuando vale, dije n medios, es n-2. Para cuando r vale n-1, la notación asintótica ahora pasa a ser o a la n a la n-1. Y finalmente, cuando r vale n, la notación asintótica es n a la n. Noten ustedes que estos tres casos que tenemos aquí son crecimientos exponenciales. Y obviamente, son crecimientos exponenciales que tienen base variable y evidentemente el exponente es variable. Si tomamos en cuenta este hecho, podemos dar la siguiente interpretación. Para cualquier valor de n y valores de r cercanos a n, la complejidad de listar todas las permutaciones de r elementos a partir de un conjunto de n elementos es exponencial. Es decir, que si nosotros queremos generar todas las permutaciones a partir de un conjunto de n elementos, donde n es un valor muy grande, bueno, pues esto nos va a consumir una cantidad exponencial de operaciones básicas y evidentemente exponencial en términos de eficiencia es muy malo. Entonces, en definitiva, si n es muy grande, pues simplemente nuestro computador va a quedarse procesando por muchos años, por muchas decenas de años, centenas de años, o miles de años dependiendo del valor de n y evidentemente el tamaño de la memoria que va a consumir este programa, dado que almacena en una matriz todas las permutaciones, también va a ser un tamaño muy, muy grande, un tamaño astronómico. Entonces, con este análisis nos podemos dar cuenta que desde el punto de vista computacional, generar todas las permutaciones, no es eficiente o es una tarea compleja desde el punto de vista de tiempo y almacenar todas las permutaciones en la memoria también es un tema complicado que para valores de n grandes es simplemente imposible porque demandaríamos de una cantidad astronómica de memoria, cosa que ningún equipo tiene disponible. En esta parte, una vez que hemos hecho un análisis relativamente simplificado de la complejidad temporal y espacial y nos hemos dado cuenta que para este algoritmo, al que en MATLAB le llamamos PERM-MN, que implementa este pseudocódigo con la sintaxis de MATLAB y que adicionalmente guarda en una matriz las permutaciones, tanto la complejidad espacial como la complejidad temporal para cuando n es grande y r tiende a n, es exponencial. Y para cuando n es grande pero r tiende a cero, la complejidad es polinómica. En definitiva, la conclusión de esto es que generar permutaciones de un conjunto es una tarea sencilla, siempre y cuando ese conjunto o el número de elementos que selecciono para permutar de ese conjunto, si el conjunto es grande, es pequeño, es muy cercano a cero, o si es que el tamaño del conjunto no es muy grande. Porque recordemos que en el caso extremo, en el que r valga n, tenemos una complejidad con base variable y exponente variable, es decir, una complejidad exponencial con base y exponentes variables. En este caso, en cambio, presentamos un código que ya lo habíamos visto en la clase anterior que nos permite analizar desde un punto de vista empírico, es decir, a través de la medición de tiempos, qué tan eficiente es un programa. Ustedes pueden ver que aquí tenemos los dos lazos for que nos permiten ver para diferentes instancias de un tamaño de problema dado, cuánto se demora en ejecutarse la función permmn. En este caso, estamos midiendo explícidamente tiempo. Y en este caso, ustedes pueden darse cuenta de que los tamaños de problema para los cuales estamos probando el algoritmo van entre 1 y 7 y que para cada tamaño estamos haciendo 100 cálculos, estamos generando 100 instancias para medir diferentes tiempos, en este caso, 100 tiempos y sacar el promedio y con eso construir nuestra curva tiempo-tamaño de problema. Luego, lo que tenemos es simplemente la parte que nos grafica los resultados. Aquí nosotros tenemos el resultado justamente de ejecutar este código que acabamos de analizar para la función permmn. Aquí ustedes pueden ver que la leyenda nos dice que la curva en rojo es el tiempo promedio de ejecución del programa. La línea en azul tiene un orden de crecimiento exponencial con base variable y exponente variable y la línea en verde que apenas se ve tiene un orden de crecimiento exponencial pero con base constante. Si ajustáramos de mejor manera la constante por la que se multiplica la función n a la n ¿sí? En este caso sería esto que vemos aquí si ajustáramos esta constante nosotros podríamos darnos cuenta de mejor manera que esta curva en rojo que es la curva del tiempo promedio es la curva empírica o obtenida empíricamente va a tener o va a ir creciendo conforme esta función de aquí. Y noten ustedes como la función exponencial con base constante crece mucho más lentamente que esta función de aquí y que el tiempo promedio y esto nos muestra lo grave que es usar este programa cuando los tamaños del problema aumentan y noten ustedes que el tamaño del problema simplemente en este caso lo hemos hecho variar desde 1 hasta 8. Evidentemente no podemos tomar mayores tamaños de problema porque sencillamente vamos a tener que esperar si ponemos hasta 9 y 10 muchísimo tiempo días probablemente para obtener el resultado y si nos vamos más pues ya no serán días serán semanas y muy pronto con un pequeño aumento del valor de N ya pueden ser años. Entonces de este análisis nosotros podemos sacar la conclusión de que el crecimiento que en este caso lo denominamos o para una función F1 es un crecimiento exponencial con base constante con base de variable y exponente variable también es el que mejor refleja el comportamiento del tiempo promedio del algoritmo que estamos analizando del que genera permutaciones. Note además que la función F1 de N tiene un crecimiento mucho más acelerado que la función f2 de N que en cambio es una función que tiene un orden de crecimiento exponencial sí pero con base constante. Entonces noten ustedes que en este caso a pesar de que los dos son crecimientos exponenciales pero claro el peor de estos dos crecimientos exponenciales es el que tiene base variable. Lo que podemos sacar como conclusión de lo que hemos visto es que la complejidad del algoritmo Perm MN es N a la N lo cual es muy malo desde el punto de eficiencia y cuando hablamos de complejidad aquí debemos entender como complejidad o lo que queremos decir es complejidad temporal y espacial. Para este algoritmo tanto la complejidad temporal y espacial tienen estos órdenes de crecimiento es decir la demanda de memoria y el número de ejecuciones de operaciones básicas crece de manera exponencial con base variable y por supuesto exponente variable. Por lo tanto este algoritmo Perm MN se puede ejecutar en un tiempo razonable únicamente para valores de N pequeños. ¿Ok? En este caso N pequeños lo definimos como valores que están entre 0 y 10. Para valores de N grandes que están fuera o por encima de 10 el listar todas las permutaciones usando esta función Perm MN toma un periodo de tiempo demasiado largo. Note que la razón de crecimiento de este algoritmo es exponencial con base y exponente variables que es peor que la razón de crecimiento exponencial con base constante y exponente variable. Esto ya lo dijimos en varias ocasiones. Podemos hacer mejor o podemos digamos acelerar el tiempo de ejecución poco pero no la velocidad de crecimiento del número de operaciones básicas. Aquí nosotros justamente hemos abierto la función PERMS PERMS es la función creada por los autores de MATLAB para encontrar todas las permutaciones de N elementos de un vector. es decir en este caso yo tengo que declarar como entrada un vector tengo que decir PERMS y aquí por ejemplo digo ok genéreme todas las permutaciones desde 1 hasta 5 ok o como el ejemplo para poder imprimir que estábamos poniendo era si yo quiero las permutaciones de todos los elementos del conjunto que empieza en 1 y termina en 2 los elementos esto nos va a dar como resultado la secuencia 1 2 y 2 1 es decir yo tengo que poner en forma de vector los elementos que quiero permutar si nosotros consultamos que contiene esta función bueno aquí está el código que implementa esta función PERMS por supuesto en la sintaxis de MATLAB y nosotros podemos hacer un análisis de este código ok el tema es que si somos nosotros cuidadosos en el análisis ok nos vamos a dar cuenta de que este programa también tiene que generar cada una de las permutaciones es decir no hay forma de que este programa no vaya iterando por cada una de las permutaciones que tiene que generar donde quizá existe un ahorro de tiempo es en la generación misma de cada permutación pero al final tiene que generar el n factorial permutaciones que tenemos cuando tenemos n elementos y por lo tanto y como decía este programa quizá demanda de menos tiempo pero no el crecimiento del número de operaciones básicas conforme aumente el tamaño del problema no es tan distinto que el crecimiento del número de operaciones básicas del programa que acabamos de analizar y de hecho aquí hemos repetido el mismo experimento que hicimos anteriormente donde hemos medido el tiempo promedio y hemos puesto algunas algunos órdenes de crecimiento aquí para poder comparar cuál se asemeja más a la curva en rojo que es el tiempo promedio de ejecución y nosotros nos podemos dar cuenta de que la curva en azul en este caso es un orden de crecimiento exponencial con base y exponente variables la curva en rojo por supuesto es el tiempo promedio para cada tamaño de problema la curva en verde es un crecimiento exponencial con base constante exponente variable y luego tenemos un crecimiento logaritmo en base logaritmo del factorial de estos tres órdenes de crecimiento el que mejor se asemeja a el orden de crecimiento de este programa es n a la n en definitiva este programa a pesar de que ha sido optimizado pero claro la optimización se ha dado en el hecho de que ahora ya no estemos en segundos como antes estábamos sino en milisegundos si nosotros volvemos a la curva de tiempo acá la escala vertical está en segundos mientras que acá la escala está en milisegundos para el mismo rango de tamaños de problema pero en definitiva el crecimiento del tiempo sigue siendo exponencial y ustedes podrán darse cuenta que en este caso para generar permutaciones tengo que ir generando uno a una las permutaciones y ese es el problema y eso es lo que hace que el crecimiento de este programa también sea exponencial con base y exponentes variables entonces fácilmente nos podemos dar cuenta que para cada valor de n la función PERMS tarda menos tiempo en ejecutarse que la función PERMMN PERMS es una función hecha por MATLAB PERMMN es la función hecha en MATLAB que implementa el pseudocódigo que analizamos hace un momento sin embargo la tasa de crecimiento del tiempo promedio de la función PERMS es la misma que el crecimiento de el número de operaciones de la función PERMMN y esto nos recuerda una parte importante en el análisis asintótico de una función discreta se descartan las constantes y lo que cuenta es cómo va variando el número de operaciones y en este caso los dos programas son equivalentes desde ese sentido los dos programas tienen un crecimiento exponencial en el número de operaciones básicas claro la función de MATLAB lo hace en la generación de cada permutación lo hace más eficientemente que la función que analizamos y por eso es que tenemos tiempos menores pero en definitiva la tasa de crecimiento para los dos programas es mala porque es exponencial tiene base variable y exponente variable y en memoria este algoritmo también va a demandar de un de un crecimiento exponencial o la demanda de memoria tiene un crecimiento exponencial conforme aumenta el tamaño del conjunto cuyos elementos se desean permutar tanto es así que si nosotros consultamos la ayuda de la función PERMS de MATLAB aparte de mostrarnos cuál es la sintaxis qué es lo que hace y darnos un ejemplo nos pone una nota que dice limitaciones esta función es práctica únicamente para situaciones donde m es menos que aproximadamente 11 ok justamente este este hecho de que nos diga que es práctica lo que quiere decir es que los tiempos que yo tengo que esperar para que esta solución para que esta función PERMS me imprima la solución son aceptables desde el punto de vista práctico únicamente para valores que son menores que aproximadamente 11 ok puede ser 12 entonces si yo tengo un computador más rápido pero de ahí en adelante noten que esto va creciendo de manera exponencial entonces si yo me paso de 12 a 13 a pesar de que el incremento de m es de una unidad el incremento en el número de operaciones por o como consecuencia del incremento del número de permutaciones es exponencial entonces queda claro que generar las permutaciones de todas las permutaciones de un conjunto de n elementos seleccionando todos o una parte no es una tarea fácil desde el punto de vista temporal o espacial y esto solamente se puede hacer para conjuntos pequeños ok con eso concluimos esta parte antes de esto quisiera simplemente jugar con esta función de MATLAB un poquito para que ustedes puedan obviamente tener un poco más clara la película de lo que hemos analizado en esta clase bien aquí estoy en MATLAB y vamos justamente a ver cómo podemos usar la función primero vamos a usar la función que nosotros implementamos que es permmn entonces vamos a consultar el helps para acordarnos cómo tenemos que declarar esta función ok y tenemos que simplemente poner el número de elementos que queremos permutar en este caso voy a poner 3 ok y esto lo podemos asignar a una variable a la variable x y también podemos nosotros pedir que se imprima el resultado si ponemos la bandera flag en este caso simplemente queremos generar bueno en este caso el nombre de la función es perm m ok entonces en este caso aquí tenemos en la variable x todas las permutaciones que son estas ok el peligro que uno tiene cuando usa una función de permutaciones es que uno dice ok para 3 no hay muchas permutaciones para 4 tampoco debe haber muchas y si imprimimos ahora el valor de x nos vamos dando cuenta que la cantidad de permutaciones ha aumentado significativamente y en realidad nosotros sabemos que ha aumentado a una razón exponencial si generamos para 5 elementos el problema obviamente aumenta y ahora ya no me alcanza el tamaño de la ventana para imprimir todas las permutaciones y bueno puedo ver como se genera ahora pongamos simplemente con la opción print para que vean como funciona esto ok y ahora me imprime directamente las permutaciones y aparte las almacena en la matriz x ok vamos ahora a usar la función de matlab que se llama perm entonces queremos generar todas las permutaciones de 3 elementos que son los enteros entre 1 y el 3 aquí está así que quiero generar todas las permutaciones de los elementos entre 1 y el 4 está acá la ventaja de esta función es que yo aquí en realidad puedo poner 4 elementos que necesariamente van a ir entre 1 y 4 por ejemplo aquí voy a poner el elemento 4 el 5 el 6 y el 7 aquí estaría permutando 4 elementos pero estos elementos son los números enteros entre el 4 y el 7 y aquí me muestra cuál es el resultado esto es una ventaja de la función perms versus la función permmn perms recordemos que es de matlab y es el hecho de que yo aquí puedo poner qué elementos quiero permutar ahora supongamos que quiero permutar otros 4 elementos pero estos elementos ya no son números consecutivos sino por ejemplo son 7 10 13 y 15 ok esta función también me genera todas las permutaciones de estos 4 elementos de la forma en la que ustedes pueden ver y en este caso también se usa un orden lexicográfico para la impresión de los resultados bien entonces con esto nosotros hemos analizado cómo funciona o cómo se usa estas funciones tanto la función permmn que es una implementación nuestra como la implementación perms que es una implementación de matlab de programas para generar todas las permutaciones a partir de un conjunto de n elementos seleccionando todos los elementos bien finalmente nosotros vamos a usar la función perm nuevamente y hacer un caso bastante extremo vamos a generar permutaciones de 100 elementos pero listando los elementos de a 1 ok y bueno lamentablemente bueno en este caso no podemos generar no podemos seleccionar ya uno de los elementos la función perms de matlab únicamente nos permite generar todas las permutaciones o nos permite generar permutaciones con todos los elementos de un conjunto si nosotros queremos analizar el caso de permutaciones de nk necesitamos usar este código de aquí que usa en alguna parte de esta estructura o de estas instrucciones la función perm pero que también hace uso de la función n choose k que en cambio nos permite generar subconjuntos de k elementos cada subconjunto a partir de un conjunto que tiene n elementos entonces en este caso debemos decir o debemos indicar cuál es el valor de n cuál es el valor de k para estos valores de n y de k seleccionamos todos los subconjuntos donde cada subconjunto tiene k elementos y esos k elementos han sido seleccionados a partir de un conjunto de n elementos esto lo veremos en la próxima clase en la siguiente línea lo que hacemos es una vez que decimos qué elementos van o tenemos que ordenar pues para cada subconjunto generado en el paso anterior vamos a ordenar los elementos de ese subconjunto y de esa manera generamos todas las permutaciones y el siguiente paso es simplemente ordenar esas permutaciones para que aparezcan en orden lexicográfico y sea más fácil visualizar veamos en ejecución este código en acción este código para ver cuáles son los resultados bien en este caso entonces vamos a ejecutar este código y vamos a ver qué resultado nos muestra de la ejecución de este programa entonces aquí tenemos todas las permutaciones de cuatro elementos seleccionando tres elementos y eso nos da un total de como ustedes pueden ver 24 valores que es justamente el factorial de cuatro no ahora vamos a probar este código para cuando generamos cuando seleccionamos todos los elementos es decir ahora k va a valer cuatro vamos a ver qué resultado nos despliega en este caso el valor de o las permutaciones están en la variable x están en cada una de las filas y también son 24 permutaciones bien entonces con este código usando la función perms podemos generalizar el caso de las permutaciones y ahora este código que acabamos de ver esto que nosotros vemos aquí nos permite generar permutaciones donde el número de elementos que están en cada secuencia no necesariamente es igual al número de elementos del conjunto de partida ok con esta parte vamos a concluir nuestra clase de el tema de permutaciones muchas gracias nos vemos en la siguiente clase vamos a ver